El amor no funciona, ¿no es cierto? Entonces, pasa. Cuando uno se vuelve a enamorar después, el corazón como que pone resistencia, ¿no es cierto? Por miedo a sufrir. Y da ganar de correr. Te miro a los ojos y me sonrojo como la primera vez. Respiro tu aliento y una voz dentro mío me dice Corre, corre, corre. Llevo cicatrices de amores que nunca pudieron ver la luz. No te precipites, me gustas, me asustas y siento ganas de correr, correr, correr. Y yo me muero de miedo, solo me divierte el juego del amor. Y quiero escapar, quiero volar, quiero soñar, que puedo encontrar una persona especial. Quiero vivir, quiero seguir, quiero sentir, que puedo ser feliz y amar. Y por mí me toca de correr. Despierto a tu lado y creo que ahora que me has sido un peado y cuánto más te siento, más disfrazo en mis sentimientos. Y una voz me dice Corre, corre, corre. Qué extraña sensación. Siempre trato de decirte adiós y no puedo. No te acercas más, me gustas, me asustas y siento ganas de correr. Y yo me muero de miedo, Ya no me diviene el juego del amor Y que escapar, que volar, que soñar No puedo encontrar una persona especial Que vivir, que seguir, que sentir Que puedes ser feliz, que amar y morir Dejar, de correr Yo debería parar y aprender a disfrutar Me gustaría, pero Había una voz muy dentro mío que me dice correr Y yo me muero del miedo Seguro de mi miedo y del juego Amor y que escapar, que volar, que soñar No puedo encontrar una persona especial Que vivir, que seguir, que sentir Que puedes ser feliz, que amar y morir Dejar, de correr, que empezar A creer que vivir mejor la vida Para poder conocer y crecer Y sentir, que la piel me volver A confiar y por fin dejar de correr Correr, correr, correr Correr, correr, correr